El último pick, que tendría que ser o medio o top, dependiendo de dónde vaya la Gwen y dónde quieran matchear esos... ¡Ojo! ¡Ujo! Yasuo para Nukedak. Vamos a tener Yasuo para Nukedak, que ayer, por cierto, el midlaner no se encontraba en la partida con LeBlanc, no hizo un buen encuentro. Vamos a tener un Yasuo contra Silas en la midlane, Gwen contra Camille en la top lane. Lo comentábamos, ¿no? Necesita pica... Pues justo lo estaba comentando ahí, lo de que la definitiva del nivel 6 es muy importante. Cuidado aquí con el facecheck por parte de Gilisang y Upset. Ya, 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 ya. Y ahora nos lo cuentas, Sky, porque efectivamente se van a pelear a nivel 1. Le cae el Ignite, incluso encima a Patrick. Gilisang también, que recibe mucho castigo. Gilisang que podría incluso acabar muriendo. Un golpe más. No se va a curar finalmente, gracias a Upset, que gastaba el hechizo de invocador. El despellejar va a ser bueno. Haz bien que tiene complicaciones. Tiene que gastar aquí el destillo. Le va a perseguir Upset a Miquelisang. Y la primera sangre se la queda Fnatic. Se la va a quedar Fnatic. Entraban en ese ward. Ahora mismo no estoy seguro si les habían visto entrar por los wards. Juraría que sí, porque si nos fijamos, este segundo bush ya estaba guardiado de antes. Así que sabían la información. Y sabían que facecheckeando eso, iban a ganar. Si no me equivoco, creo que el contexto de la jugada era ese. La bitum y la sentencia de muerte, pero no suele ser la opción más ideal. Ojo arriba el stun de Adán, que va a ser bueno. ¿Creéis que puede tener complicaciones aquí? Y es que está llegando también a la zona buipo. ¿Creéis que debería caer? Vamos a ver si consigue salvársela. Va a tener prácticamente imposible la torreta que lo va a acabar rematando. La kill para el top laner. La kill para Adán. Muy buenas noticias en este matchup que apenas hemos visto tampoco. Pero este Camille Wendt. A ver qué tal en los siguientes minutos. Camille es un personaje que ha desaparecido bastante en el meta. Yo creo que han encontrado como el meta y cómo jugar el mapa. Lo tienen muy claro. De hecho, ya hemos visto el first pick de Thresh por parte de Fnatic. Cuidado que con el 1 para 1. Ojo aquí, ¿eh? 1 para 1 efectivamente. ¿Crees que se pone agresivo? El 1 para 1 que lo va a ganar el top laner de Excel con mucha facilidad. Es que ahí tenía el Ignite disponible. No lo tenía Adam, que lo va a recuperar en apenas unos segundos. Se curaba muchísimo con esa definitiva. Ya estamos viendo lo que hace Wendt. Muy, muy fuerte el campeón Adam, que no tenía el Ignite. Va a tener que usar el teleport. Error por parte del top laner francés. Fnatic, que recordemos, no tiene ningún TP. Ni Nisqy ni Adam no los tienen disponibles. Y esto va a ser un dive como la catedral. Bueno, pues teleport van a intentar forzar aquí el 4 contra 2. Elisane intentando ganar algo de tiempo. Vamos a ver si es suficiente. Ha flasheado, pero no. Se acaba muriendo. Aparece Nisqy. Las cadenas son buenas para cazar aquí. A Patrick, que ha tenido que flashear. Se quiere incorporar a Wipo. Esto que le puede salir mal al equipo de Excel. Saltanida con la definitiva. Había perdido mucha vida también. El que se muere va a ser finalmente Nisqy. Se salva a Patrick a un golpe. Markun, que tiene problemas. El estero ha sido bueno por parte de Diego. Wipo, que va a poder rematar a Markun o no. Porque vienen los apoyos. Y qué bien lo ha hecho Markun. Esperándose en el arbusto. Pegándose al muro. No tenía visión Wipo. Que acababa muriendo ante el apoyo de sus compañeros. Menuda jugada, eh. Caían muchos jugadores de Fnatic un par. Y no moría nadie por parte de Excel. Parecía, ¿no? Daba la sensación en algún momento que se podía dar la vuelta a favor de Fnatic. Pero al final Patrick, por ejemplo, se conseguía salvar. Se quedaba un golpe. Flasheaba el muro. Espérate, porque ahora el gancho va a ser muy bueno. A la linterna también. Qué bonito lo han hecho aquí. Saltan. Nisqy al otro lado del muro. Ahora sí consiguen rematar al tirador de Excel. Aparece Newk de demasiado tarde. Buena kill la que han sacado aquí. Vamos a ver la repetición en la cual venía... Todo empezaba con un diveo. Tienen todos los amores de Fnatic muy, muy importantes. Recordemos también que Galista. Hay ventaja de farmeo en todas las líneas. Sea a favor del equipo de Excel. Ojo con Kreis. Aquí sabía perfectamente a Dando dónde estaba colado el tablainer rival. Aparece Markun también en la jugada. Incluso el teleport por parte de Fnatic. Vamos a ver quién gana esto. Parece que lo va a ganar Excel. Nisqy que se revuelve. Acaba con la vida de Kreis. Intenta acabar ahora con Markun que no tiene nada disponible. Tiene todo en cooldown. Tiene que tirar hacia atrás. Nisqy que le parte la cabeza. Lo va a querer incluso diviar las cadenas. Son perfectas doble kill para el midlaneer de Fnatic. Qué bien lo hacía Nisqy. Mecánicamente perfecto. Sí que es cierto que mataban a Adam. Pero el setup era perfecto para que Nisqy pusiera esa doble kill en el marcador. De Océano. Tiene visión sobre el Excel. Pero parece que no van a querer venir a lucharlo. Esto tendría que ser el segundo dragón para Fnatic. Y teniendo una Kalista adelante. Es el sueño de todo equipo jugando contra Kalista. Cuidado con la torreta de medio porque van a ser placas. Si no me equivoco. Para Patrick. Eso sí. Nisqy que va a intercambiar ese euro. Tiene mucho sentido. A ver qué pasa también con este hombre. Con Patrick. Que empezaba muy mal si te acuerdas. Se quedaba 20-30 minutos por detrás. Y ojo ahora. Que ya ha igualado completamente el farmeo con respecto a Upset. Ojo con Adam. Tiene que saltar. Qué bien Markun con la definitiva. Le van a cazar. La kill para quien la kill. Para el jungla de Excel. Intentaba Adam coger distancias con ese tiro de gancho. Pero se lo cortaban a la perfección. Tendría que hacerlo a ver qué tal el siguiente partido. De momento que Fnatic va a jugar para la torreta de Tier 2. Kalista que estaba quedando. Excel bastante apagado sobre todo. Jugando en torno a la Kalista. Creo que el ping no está siendo para nada worth it. O al menos no están sabiendo. Le has agafado triple kill para Wipo ahora. Pentakill para Diego. ¿Van a hacer facecheck? De hecho lo va a hacer Wipo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Skyn. Se aciertas. De momento Haley-san con el gancho intentando ahí algo. Pero al final lo va a tener complicado. Adam que se ha metido en medio de todo el mundo. Neuda que pierde muchísima vida. Ojo con Wipo que la va a liar. Ojo con Wipo que ya se ha llevado la primera. Te lo dije. El shutdown es para el jungla de Fnatic. La segunda se la va a quedar upset con shutdown también. Perfecta de las cadenas por parte de Nisqy. Wipo que quiere otra más. Patrick que va a saltar. Pero hay pillos explosiva. Muchas gracias Skyn. Dice Wipo que le ha dado una kill. Y esta que puede ser la segunda. No. No llega de milagro con esa última kill. Patrick se queda un golpe. Y el dragón que va a ser para Fnatic. Y qué bien que lo hacía Therese. En este caso Haley-san se exponía muchísimo sabiendo que tenía el cronómetro. Y ganaba un montón de tiempo. También Yasuo que no tiraba la definitiva. ¿No? ¿Ya? No tiraba la definitiva en un combo o en un no-cap a dos personas por parte de Diana. Supongo que nos pondrá la repetición. No sé qué le ha pasado a Nisqy. Se estaba ceceado que ha pasado. Pero no tiraba la definitiva. Vamos a ver si podemos disponer de la repetición. No para fijarnos en eso. Es probable ¿no? Que le haya caído algún cc justamente. Vamos a ver. Eso sí. Eso sí. Bueno. Oye. Nunca lo sabremos. Ya no podemos volver hacia atrás en el tiempo. Ojo con Fnatic que se enrabieta. Aquí quiere buscar más acción. Quieren cazar a alguien. Aparecen los teleports. Hay un jugador de Excel que es Craig. Se va a quedar bastante aislado. Pero ahora sí Newda con la definitiva. Esto que le pinta bien al equipo de Excel. Muy poca que se muere. Doble kill para Kreis. La tercera se la queda bien. Y ahora sí el combo ha sido perfecto. Sky en esto que puede ser además Baron Nashor. Menudo combo por parte de Excel. Lo veníamos diciendo. El combo de Diana Yasuo junto con el bordado de Gwen es una locura. Y también la R de Kalista que venía. Va a ser Baron Nashor para Excel. Cuidado con esto porque te puede girar completamente la partida. Ahora sí que Newtac le ha dado la definitiva. Sí, ya ha cambiado muchísimo todo. Ahora sí ha apretado la R y ha ganado la teamfight con mucha facilidad. Como hemos visto el equipo de Excel que se va a quedar además este buffo de Nashor. Lo van a poner bastante por delante ya en el marcador. Vamos a ver la repetición. Quizá esta torre de medio o alguna estructura más puede acabar cayendo. Wipo está por la zona completamente solo. Eso sí, tiene que venir upset. Tiene que venir Heilisand a intentar ayudarlo un poco. Markung se mete con la última en la definitiva de Newtac. Es perfecta también. Heilisand se va a morir. La kill para Patrick. Aparece Adam también para intentar darle la vuelta a la jugada. Markung que se ha muerto. Se defiende Fnatic. Bajo sus torretas. Patrick se queda solo. Flashea triple kill para Nisq. Es una cuadra. Puede ser pentakill para el midlaner de Fnatic. Se la quieren ceder. Mira, Kreis, mientras tanto. ¿Qué es este muñeco? ¿Qué es este campeón? Finalmente. Debería acabar muriendo aquí en la penta. Nisqy no. Se la va a robar upset. Cuadra para Nisqy. La última para upset. A pesar de ello, Kreis se revolvió y le ha dado un susto a Fnatic. La liaba aquí. Bueno, tres objetos, casi cuatro. Empieza a le paro Nisqy. Y no lo sabe Excel. No lo sabe Excel. Vamos a ver si se lo huelen y vienen para la zona. Está Kreis ya viniendo. De hecho, andando. No quiere ni siquiera gastar el teleport. Ahora sí lo va a hacer. Nisqy que entra junto con sus compañeros. Este Nassor. El gancho de Heilisand que no impacta. El Nassor para aquí. El Nassor para upset. Se lo queda Fnatic. Se ha metido en medio del equipo de Excel a intentar acabar con la vida de Wimbo. Ha activado el cronómetro y se salva de milagro. Nisqy exactamente lo mismo. Salta al muro. Consigue la piña explosiva. Y parece que se va a poner a salvo al menos de momento. Ojo con esto. Kreis nivel 16. Nisqy nivel 15. Se pone agresivo el millaner de Fnatic. Y esto lo va a ganar. Markun que llegaba en el apoyo a Kreis. Y 700 de shutdown para él. Para el jungla. Eso sí, el barón Nassor. Cuidado con Adam porque incluso puede seguir en el split push. Eso sí, Excel no se lo piensa dos veces. Va a empezar el dragón anciano. Tiene teleport. Adam va a buscar primero ir a base para comprar. Y ahora se incorporará con sus compañeros gracias al teleport. De hecho lo lanza a la calle central y creo que no llegan. Cuidado porque el dragón está a mil de vidas. Se le va a quedar finalmente el equipo de Excel que ahora quiere darse la vuelta y pelear. Fnatic que tiene que respetar. Tirarse hacia atrás. No quieren saber absolutamente nada. Llegaban tarde los chicos de Fnatic al objetivo. Y esto le da alas. Y Kreis tiene el Zonias también. Va a ser muy complicado acabar con los chicos de Excel. Les quedan 50 segundos. Esta que puede ser la última teamfight. Y a Excel no le pinta mal. Salta en medio de todo el mundo. El gancho que no impacta. El muro de viento que ha sido bastante bueno. Nisqy que quiere meterse. Tiene la definitiva de Dione. Se queda muy tocado el equipo de Excel. Aún así el dragón en 11 de la suya. Remata Nisqy. Y esto que le pinta bien a Excel. Está baqueando Newtac. Tiene el teleport para venir full vida. Nisqy que le quedan 40 segundos a Sky. No sé si va a poder apoyar a su equipo. Al bien que está muy muy low. Tiene el TP Newtac. ¡Ojo! El anclado ha sido muy bueno. Van a cazar a Heilis. Son aquí que se queda muy muy debilitado. Patrick también pierde mucha vida. Limpia la oleada rápido. El equipo de Excel que quiere poner el punto y final a la partida. Adam recibió a la Q ahí por parte de Marcum. La primera torreta que ha caído. Tiene que respetar Fnatic. Fíjate qué miedo tienen. Salta ahora hacia adelante Adam. Cuidado. Otro cronómetro más. Newtac que recibe mucho daño. Wipo también. Empieza a pillar los res. Pero el dragón anciano lo acaba rematando. Newtac que todavía conserva al ángel de la guarda. Se lo van a quitar ahora. Adam saltaba hacia adelante. Newtac que podría acabar muriendo. Vamos a ver si lo pueden rematar. Se revuelve el main laner de Excel. A punto. Ha estado darle un susto a Adam. Skill en este caso para el top laner de Fnatic. Va a tirar hacia atrás finalmente. Ya todo el mundo tiene ángel de la guarda. Tiene Zonias. Es que hay que matarlos dos veces. Cuidado porque van a cazar aquí a Nisqy. Activa el cronómetro rápidamente. Vienen los apoyos por parte del equipo de Fnatic. Intenta Wipo hacer de las suyas. Newtac que se queda un golpe. Lo acaba rematando en la jungla del equipo de Fnatic. Sigue pillando los reset kills para, en este caso, Viego. Y Adam va a pasar la escoba junto con Abcet. Es un ace para el equipo de Fnatic. Es un 5 por 0 en esta teamfight. Y ahora sí. La partida que se va a terminar Sky. No hay tiempo para más. Son 35-40 segundos. Para que renazcan los jugadores de Excel. Esto que debería ser IG. Y qué bien lo hacía a Fnatic. Abcet que ahí reventaba la teamfight. A de Gap completamente en este encuentro. 5-0-9 para él. Calista que lo comentábamos. No escala tan tan bien como a Fnatic. Más al lado de Thresh. Increíble. Lo que ha hecho la de Karrie. O sea, es como que estaba pasando un poco desapercibido. Pero la partida es increíble. GG para Fnatic. Walk ponen el 8-3. Pasan a Misfits. Y persiguen a Rogen. Ahí está, eh. Partido interesantísimo. Muy igualado. Que ha caído para el lado de Fnatic. Finalmente en una teamfight maravillosa por parte de todo el equipo de Fnatic. Excel ha peleado. Está claro que han mejorado el nivel. Pero esto no les ha servido. No les ha servido. No les ha servido.